y que tal gente pues espero que esté muy bien así que vamos a empezar con el vídeo es un sorteo vale así que abajo dejaré en la descripción los requisitos vale estoy yo y el compañero tecno driot vale os lo dejaré abajo simplemente son cuatro pasos solo somos yo y él y nada más él está sorteando una cuenta yo también así como sabéis estoy ya pasando un poco a pc porque la verdad que me aburre ayer pasé toda la tarde y noche jugando ahí con el mod menú al modo historia tocando un poco en el online está flipante vale o sea me gustó mucho más nunca he disfrutado tanto jugando al gta con normal hasta que estuve con el mod menú pero bueno como vais a ver en la cuenta tiene todo vale tiene todo comprado tiene deluxos tiene coches de legendar y todos todos comprados la estoy sorteando vale o sea la va a sortear en el canal y ya pues fijaros lo que tiene vale tiene coches deportivos por aquí aquí tenía facios porque estaba duplicando un tiempo cuando salió el truco de duplicar con facios y en la oficina está llena de coches vale está llena de coches deportivos llena pero llena dinero tiene 100 millones en banco creo o al revés 100 millones en mano y 30 y algo millones en banco vale que luego lo vais a ver arriba también antes de irnos al segundo personaje para que lo veáis os quería enseñar lo que tiene comprado vale para que veáis todo vale que tiene comprado todo tiene el hangar tiene lo de los vehículos para exportar en fin tiene todo dinero no vas a necesitar en esta cuenta así que tienes de todo tienes todo comprado la oficina los garajes el casino el ático vale tiene para duplicar que ya sabéis que necesitamos búnker instalaciones tiene todo comprado vale tiene también aviones tiene lo de es que no me acuerdo su nombre bombs cow no sé cómo se llama algo así que también se vende por dos millones 200 mil vale centro de operaciones también lo tiene comprado en fin tenemos todo bueno estos todos no pero tenemos todo lo necesario para comprar así que ahora nos vamos al segundo personaje para que veáis también lo que tiene vale vamos allá el segundo personaje mejor aunque tiene nivel más bajo tiene creo que nivel 30 o lo que sea pero no importa vale porque lo que tiene el segundo personaje es todos los garajes llenos de deluxe ahora lo vais a ver solo tenéis que seguir los pasos vale los requisitos son cuatro son unas tonterías solo seguirme en instagram suscribiros a los canales que somos dos solo y ya está y a ver si llegamos ya rápido a los 30 mil o al menos 25 mil pero ya y ahora vamos a llamar al mecánico para que nos traiga un coche para vender para que veáis que estos son coches originales no son dúplicas ni nada y cada coche nos da dos millones doscientos mil vale así que vamos a pedir un deluxe o pues éste mismo y en cuanto nos llegue ya pues os enseño los garajes para los demás garajes me gustaría que apoyes también el contenido que subo del mod menú vale que ayer al principio empezó bien el vídeo que era en una no me acuerdo si eran diez minutos y diez minutos tenía como 300 visitas o así pero luego ya han ido bajando porque la gente ya no le daba me gusta no lo veía porque no son de pc y todo eso pero igualmente los podéis ver que son vídeos divertidos vale pero bueno aquí estáis viendo todos los garajes llenos de deluxos llenos de coches deportivos pero la mayoría son deluxos para vender que cada uno nos da dos millones ochocientos mil vale así que os dejo que los veáis en la chicos participar y mucha suerte a todos seguirme en instagram suscribiros a los canales sólo somos dos canales seguirle a instagram y ponemos el ganador en instagram bueno yo yo lo pondré en instagram como siempre he hecho vale siempre pongo la captura del ganador la dejo ahí y el dueño pues que me hable sólo tenéis que comentar en los vídeos bueno en mi caso vale que no sé qué requisitos va a poner pero en mi caso tenéis que poner el comentario vuestro y vale que esto es de ps4 solo y poner vuestras redes sociales por ejemplo si me has seguido en instagram con un nombre así que pones tu nombre instagram así yo sé quién vale así cuando el público ya sé quién me ha comentado en el vídeo y quién más seguido porque si no me sigues es porque no has hecho los requisitos y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho y nada adiós